La actual crisis también ha provocado que aumente el número de personas desbordadas por las deudas. Desde hace siete años está vigente en España la Ley de la Segunda Oportunidad que permite a personas físicas y también a autónomos quedar exonerados de sus deudas si demuestran que no pueden pagarlas. La Ley de la Segunda Oportunidad se aprobó en 2015 y permite cancelar el 100% de la deuda privada y gran parte de la deuda pública. La deuda no puede ser superior a 5 millones de euros, se tiene que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos antes de acudir al juzgado, no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años y el elemento esencial es ser un deudor de buena fe, no ocultar bienes, no ocultar ingresos, ser transparente y colaborador. Y si realmente una persona puede demostrar que no es que no quiera pagar, sino que no puede pagar, conseguirá la cancelación de la deuda. Lo consiguió este canario que llegó a deber unos 35.000 euros. Empecé a recabar la información de todos los acreedores para decirles a ellos el total de la deuda. Es un agobio estar todos los días, saber que no llegas a fin de mes, que no sabes lo que va a pasar con tu vida. Es horroroso. Hace dos semanas creo que fue que ya me dijeron que me habían concedido el BEPI, la exoneración del pasivo insatisfecho, cancelándome toda la deuda. Él demostró ser un deudor de buena fe y se benefició de la ley, como 43 personas en 2015 y 71 el año pasado solo en Canarias.